El discurso fundacional de Comandante F explotaron varios petardos en el mismo discurso, pretendiendo amedrentar a la gente, ¿no? Y por mucho tiempo nosotros decíamos, ya no son los tiempos en que explotan los petardos, pero no son los tiempos en que explotan los petardos, pero ahora son los tiempos de los corteles molotov otra vez que ha pasado, han habido incidentes, están haciendo un llamado todos los días a que tiren corteles molotov contra una tienda, contra una gasolinera, eso de nuestra prensa se ha hecho eco de varios casos que han habido y no hay más gracias a la efectividad de nuestros órganos de seguridad del Estado, pero nosotros no podemos cruzarnos de brazos, ¿no? Y la labor hoy de los CDR tiene también un componente antiterrorista, porque nosotros defender la revolución es también defender a nuestras comunidades, defender a nuestro pueblo. Y yo recuerdo algo que me decían los cubanos del lado de allá, en prisión se aprende mucho también, y ellos decían, no, el terrorismo no distingue ideologías, y una bomba que explota mata a lo mismo un revolucionario con un contrarrevolucionario, que es un joven, que es un viejo, a cualquiera, ¿no?